Ascensión es un salvavidas para la humanidad. No hay vuelta atrás. Llega el espectacular estreno de Ascension, la miniserie exclusiva de Sci-Fi. Vive el impactante primer episodio en una emisión especial en simultáneo con el canal Sci-Fi. ¡Sáquenme! Ascension, evento especial, estreno simultáneo con Sci-Fi, lunes a las 20 por Universal Channel. ¡Suscríbete al canal!